El Beato Juan Santiago Fernández nació el 25 de julio del año 1808 en Moire, Galicia. Sus padres fueron Benito y María Benita Fernández. En el año 1831 ingresó como hermano lego en el convento franciscano de Herbón, del cual se vio obligado a salir en el año infauso de la exclaustración de 1835. Durante este tiempo de exclaustración vivió como religioso en su propia casa. En 1859 fue destinado a la misión de Tierra Santa, en el cual se hizo admirar por su fervor y devoción y por su gran espíritu de humildad. Sirvió humildemente a la fraternidad en el convento de Damasco, donde le sorprendió la gracia del martirio. También él, como fray Francisco, fue arrojado del campanario de la iglesia conventual y su agonía duró hasta la mañana siguiente. Grandes eran sus dolores y en medio de ellos oraba al Señor y rogaba por sus perseguidores. Al verle uno de sus verdugos, que todavía estaba vivo, acabó con él a golpes de cimitarra. Fue el último de los frailes de la comunidad de Damasco en recibir la gloria del martirio.